Convencidos de su inocencia, la Asociación Civil Renace atrajo el caso de uno de los policías sanpetrinos recientemente integrados al penal de Cadreita por delincuencia organizada y delitos cometidos contra la Administración y Procuración de Justicia. Y donde hubo una caja de vecinos no corresponde a ese lugar y lo que dio a esta Administración permiso pues está también en otro lugar, entonces como que a veces la gente trata de apuntar información para hacer camote, algo que también está perfectamente claro y por demás claro que lo que se haya autorizado en 2006 sea lo que sea que aseguro que no era para camiones de 40 toneladas, ahorita se aclaró por Protección Civil del Municipio que se hizo una inspección del siniestro, que el camión traía cerca de 20 o 30 más lo que pesaba el camión, o sea era como 40 toneladas, entonces hay muy pocas dosis, aunque te aguanten eso, más construcciones que estás ascendiendo, descendiendo, yo insisto, así lo dije, es una imprudencia de haber dejado pasear ese camión o de falta de señalamiento del condominio o de lo que sea vaya, pero pues al final de cuentas hay una imprudencia en cómo se abran a cabo las cosas. Gracias. 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 Gracias.